Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Dianis Delca y el día de hoy vamos a hacer la reseña de este corrector de Annika que es súper famoso y vamos a ver cómo se comporta en mi rostro durante todo el día. ¡Vamos a ello! Y bueno, este es el corrector de Annika que compré, viene en esta cajita súper bonita, la referencia es bonita precisamente, y viene así, por aquí tiene un corazoncito mostrando como el tono y yo compré el tono 01 que es Bella y pues estuve viendo en la página como estaba entre uno que era más clarito y este que era como más tirando a mi tono de piel del rostro y como más amarillito, entonces solamente pedí este, creo que el otro era como para iluminar más, pero bueno, creo que en otra oportunidad compraré el otro tono y les voy a mostrar este tono en particular, cómo me queda en mi piel. Cuando tú abres el empaque, viene en esta presentación, con su tapita, así es la presentación, voy a mostrar cómo lo aplico yo y cómo me funciona durante el día. Entonces yo tengo bastantes ojeras, mis ojeras son como moradas, son súper, se notan muchísimo, yo ya tengo mi rutina de skin care, tengo contorno de ojos, el bloqueador que es con un poco de color, yo me maquillo súper natural, a mí no me gusta aplicarme base, entonces simplemente lo voy a hacer como lo hago diario y también ya tengo el serum y bueno, todas las cositas de skin care. Y lo que yo hago entonces para no recargar tanto el corrector en esta zona, simplemente pongo un brochacito aquí, porque yo tengo líneas de expresión en esta parte de acá abajo, entonces me toca cuidar mucho esa parte. Y también hago un brochacito así en esta parte de acá y lo mismo hago del otro lado, un brochacito y de esta parte de acá. Bueno, dejo un momentico para como que se me seque un poco el corrector y con una esponjita, yo tengo estas chiquiticas, vamos a empezar a toquecitos a difuminar el corrector. De esta forma a toquecitos porque no lo queremos arrastrar. Y con lo que me sobra hago en el párpado, también como para unificar el color. Y así es como queda el corrector aplicado. Siento que sí tapa la ojera y como les había mencionado, es un color exactamente al color de mi piel, entonces no me va a iluminar. Lo que podría hacer es con otro corrector, que es como lo que yo hago normalmente, ya que no tengo el otro tono, pero sí me gustaría comprarlo, sería después de aplicar este corrector en el tono 01, poner un puntico en la parte de aquí del corrector más claro para iluminar la zona, si eso es lo que quieres. Pero yo para el día a día no lo hago porque quiero que se me vea uniforme el rostro y así me funciona a mí. Ya cada uno lo hace a su preferencia. Entonces aquí pueden notar que si tapa la ojera se ve uniforme y miren aquí cómo se ve esta partecita donde no tengo el corrector. Se ve como negrito y obviamente se ve como la diferencia y se ve muy natural. Entonces ya voy a aplicar el resto y ahí cambia mucho el rostro o mi rostro en este caso por las ojeras que sí son bastante marcadas. Inmediatamente lo que hago después de aplicar el corrector es asegurarnos de que las líneas de expresión no estén todavía ahí como marcadas, el párpado. Sí o sí hay que sellar estos productos en crema, precisamente en la zona de la ojera porque pues tengo esas líneas de expresión y bueno, con una esponjita, con esta borlita que también es de Anika que la compré y con unos polvos sueltos, que también ellos tienen polvos sueltos pero estoy utilizando otros, tomo un producto, miro hacia arriba y aplico a toquecitos en la zona donde apliqué el corrector para sellar el producto. Entonces les voy a mostrar cómo se comporta este corrector durante el día, les voy a mostrar por la noche qué tal está el tema de las líneas de expresión porque sí o sí no existen correctores milagrosos que no se te marque la línea de expresión. Bueno, y ya me terminé de maquillar básicamente un maquillaje súper natural como lo que me hago diario o al menos cuando voy a salir o a estar como presentable porque normalmente no me maquillo todos los días, pero bueno, este sería como el maquillaje diario y más tarde ya en la noche les mostraré cómo se comporta o cómo está el corrector con la aplicación que hice. Aquí recién aplicado, todavía no están las líneas de expresión muy marcadas, pero sí sé que por la noche se van a marcar más, pero es algo súper normal, más tarde nos vemos. Bueno, y ya pasaron algunas horas, ya es de noche y ya me voy a retirar el maquillaje y les quiero mostrar cómo se ve el corrector en mi ojera. Voy a mirar acá en el espejo. Se marcan un poquito las líneas de expresión, pero no mucho, la verdad. Me impresionó porque no sé si tenía en mi cabeza que se marcaban más, pero no están tan marcadas, como me pasa con otros productos. Miren ahí el efecto que da y aquí también se nota, pero pues así no se nota mucho. Y sí mantiene pues como la cobertura, no pasa absolutamente nada y listo. Me gusta bastante este corrector entonces para el diario, como ya les había contado. Es del color de él, mi tono de piel exacto. Y sí me gustaría probar el que es más clarito, que es como para iluminar esta zona. Esas son mis conclusiones, me gusta bastante. Es para el diario, tiene una cobertura media. Hay que sellar el corrector con polvos sueltos. Y me gusta mucho, lo recomiendo. Por mi experiencia, le daría un 9 de 10. Me gustó bastante. Si te gustó, regálame un like. Comparte este video a la persona que le pueda interesar para ver la reseña de este producto. Y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos por ver. ¡Chao!